si vamos a emplear ClassDojo por primera vez buscamos en Google ClassDojo en español ahora vamos a verificar cuál de estos está en español podemos identificarlo por la terminación es le damos clic comprobamos que efectivamente sea en español como podemos ver aquí en el menú y ahora si no tenemos ninguna cuenta es la primera vez que nos vamos a conectar vamos a darle inscribirnos debemos seleccionar qué somos en este caso si somos estudiantes entonces elegimos esa opción una vez estemos en este punto él nos va a pedir o un código QR o una clave si nos dieron el código QR pues entonces vamos a permitir para tomar la foto en el caso de que no tengamos un código QR para tomar la foto a la imagen entonces le decimos aquí que no tenemos código QR y él nos va a pedir que hagamos una cuenta el nombre de la cuenta puede ser cualquiera en este caso y que nos vamos a poder acordar una vez tengamos la clave nos damos de alta y vemos que entramos a la cuenta en esta parte de la cuenta en esta parte de la cuenta como vemos aquí no tenemos ninguna clase en esta opción podemos adicionar las clases si tenemos varios profesores que usen el programa entonces aquí vamos a adicionar los códigos que ellos nos indiquen mientras no coloquemos un código aquí esta cuenta no está enlazada con el docente entonces aquí en esta parte vamos a adicionar clase aquí nos va a pedir el código que el docente nos den y aquí nos va a pedir un correo de un pariente de un padre de familia en el caso que no estemos colocando el correo de pariente entonces podemos colocar un correo de nosotros porque es necesario para poder activar la cuenta entonces aquí vamos a colocar el código y aquí vamos a colocar un correo de un pariente pero si no entonces el correo nuestro si tenemos el código que el docente nos indica lo vamos a colocar lo vamos a escribir y en la parte de abajo vamos a poner un correo que tengamos nosotros al cual vamos a ingresar posteriormente y le vamos a mandar o enviar ese correo podemos ver que aquí nos sale ahora la clase la clase se llama demo puede llamarse matemática español como el docente la haya colocado quiere decir que ya ingresamos a la clase pero si le damos clic no vemos nada no tenemos ninguna opción de trabajo por lo tanto es necesario entrar al correo el correo que escribimos de nuestro padre o el nuestro una vez entremos al correo entonces vamos a buscar un mensaje que nos han enviado en ese mensaje que nos enviaron debemos buscar la opción para activar la cuenta como vemos aquí sale en inglés lo que nos interesa no es leer el mensaje sino esta parte donde dice activar cuenta le damos activar cuenta y él nos va a tratar de iniciar sección como si fuéramos un padre de familia es bueno hacerlo es bueno iniciar la sesión como padre de familia con el correo simplemente volvemos a poner el correo y estamos manejando iniciamos sesión y él nos dice que tu hijo ha creado una cuenta con ClassDojo de forma gratuita y que le activemos la cuenta y vamos a dar aquí activar cuenta como podemos ver esta cuenta en la cual hemos ensayado ya tenemos tres alumnos como si fuéramos un padre de tres hijos este es el último hijo que agregamos si estamos en la cuenta de padre de familia pues podemos seleccionar el hijo que tengamos y mirar acá el resumen de lo que el docente ha indicado sobre nuestro hijo el padre de familia además de tener acceso a todo el informe del docente tiene acceso a lo que son mensajes aquí tiene acceso si el docente ha mandado algún mensaje en particular o si yo quiero comunicarme con el docente aquí tenemos un inicio donde nuestros hijos muestran lo que han hecho en clase o donde el docente por ejemplo aquí el docente ha escrito hoy se trabajó guía de factorización punto 5 y 7 y se debe entregar terminado mañana nos damos cuenta que nuestro hijo tiene una tarea eso en el caso de la cuenta del padre de familia volviendo a la cuenta del estudiante en la cuenta del estudiante podemos ver que aún aparece como que no está activada entonces vamos a refrescar la cuenta con F5 o salimos y volvemos a ingresar y ahora si vemos que está la clase y aquí nos ha salido esta opción seleccionamos esta opción y vamos a buscar aquí el informe que tenemos o que nuestro docente nos ha hecho si somos alumno aquí vemos los puntos que el docente ha manejado o nos ha puesto la opción de días y aquí vemos también el porcentaje positivo o negativo lo que el docente informa sobre nosotros aquí podemos cambiar lo que es nuestra mascota o avatar que es una opción que los estudiantes les gusta mucho entonces podemos aquí seleccionar que mascota queremos y salvar o grabar el cambio aquí vemos que una vez grabemos el cambio deberíamos obtener la imagen en nuestra cuenta ya las opciones aquí son de explorar para mandar fotos nuestras para mandar un archivo que nuestro docente puede ver solo la puede ver nuestro docente no la pueden ver por ahora los demás estudiantes y de aquí en adelante ya pues para ingresar a nuestra cuenta simplemente le damos el nombre y la clave que registramos en un principio y tenemos nuestra cuenta totalmente activa nos damos cuenta que está activada porque aquí aparece la clase aquí aparece esta opción y aquí aparece la opción donde podemos ver el informe por días de lo que nuestro docente ha reportado si no podemos ver el informe desde esta opción quiere decir que nuestra clase todavía no está activada así que es importante colocar un correo entrar al correo y activar nuestra cuenta